Música Quiero morir, pero valor no teme No tengo miedo a la eternidad Pero te juro que me encuentre muerto Allá en el cielo yo te volveré a amar Pero te juro que me encuentre muerto Allá en el cielo yo te volveré a amar Llórame, llórame cuando te he muerto Llórame, llórame, llórame amor Llórame cuando no me piases vida Llórame, llórame, llórame amor Llórame, llórame, llórame. Llórame, llórame, llórame amor Que solo, que solo me diste tú. Que solo, que solo me diste tú.